en este vídeo vamos a ver un tema básico pero indispensable del billar los efectos básicos del billar es un tema más que básico para algunos jugadores pero para algunos otros no lo es y es más que indispensable aprender bien dichos efectos vamos a explicar bien cómo sirve el efecto corrida el efecto hacia arriba también el efecto retroceso mejor conocido como efecto hacia abajo para algunos jugadores efecto izquierda y derecha y también el efecto stop vamos a explicar brevemente de qué trata y cómo se pueden usar estos efectos empezando con el efecto retroceso el efecto hacia abajo este efecto sirve para hacer retroceder dicha bola tal y como dice su nombre el efecto que causa sobre nuestra bola blanca es que al momento de golpear nuestra bola objetivo la bola blanca en lugar de ir hacia adelante o quedar separada va a retroceder brevemente depende la fuerza que le demos tal y como se muestra en la imagen de la bola blanca a la izquierda es donde tenemos que golpear exactamente en ese punto tenemos que golpear no tan abajo porque podemos provocar algo como esto ahora bien ya que explicamos bien cómo se usa el efecto retroceso recordemos que es golpeando abajo de la bola vamos a ver para qué sirve tomamos este ejemplo que no usamos el efecto retroceso y nuestra última bola 8 para ganar nos queda escondida ahora bien el efecto retroceso usándolo de la manera adecuada nos hace esquivar la bola que nos estorba y meter sin ningún problema la bola 8 vamos con el siguiente efecto el cual es el efecto stop este efecto tal y como dice su nombre hace que la bola blanca al momento de impactar con la bola objetivo no siga rodando o lo haga lo menos posible tal y como vemos en el ejemplo a la izquierda es como tenemos que golpear en este tiro y nos sirve para la siguiente manera como observamos en el ejemplo anterior golpeamos sin el efecto stop y hace que nuestra bola blanca corra y se queda escondida nuestra bola 8 ahora bien golpeando con dicho efecto haremos que nuestra bola blanca se quede detenida al momento de meter la última bola y así podemos librarnos de algunos otros tiros seguimos con el efecto corrida mejor conocido como efecto hacia adelante este efecto tal y como lo dice su nombre hace que la bola blanca continúe avanzando hacia adelante después de impactar con dicha bola objetivo observamos a la izquierda en la imagen de la bola blanca donde tiene que golpearse para hacer este tipo de efecto ahora vamos a mostrar cómo lo puedes utilizar en este tiro observamos que nuestras bolas lisas están estorbando para meter la última bola 8 así que tenemos que utilizar el efecto hacia adelante observemos cómo al momento de meter la última bola la bola blanca sigue avanzando hasta poder librarnos la bola 8 y ganar la partida solamente tenemos que golpear a la bola blanca desde la parte de arriba con el taco y hará que al momento de meter la bola nuestra bola blanca siga avanzando continuando con los últimos dos efectos el cual es el izquierda y el efecto derecha son los menos complicados que pueden existir como podemos observar en este ejemplo queremos librar la bola número 8 en este caso para poder golpearla y no provocar una falta si le pegamos sin el efecto nuestra bola blanca solamente va avanzar para adelante y luego para atrás ahora bien si aplicamos el efecto hacia la derecha podemos llegar a golpearla este efecto es muy sencillo si quieres ir hacia la derecha solamente tienes que golpear la bola blanca por la parte de la derecha ahora bien si quieres que tu bola blanca se vaya a la izquierda tienes que golpearla de la parte de la izquierda tal y como mostramos en este ejemplo y bien genipuleros como lo dice en el título del vídeo este fue un tutorial básico y sencillo para dichos jugadores que aún no dominan o no saben bien este tipo de efectos básicos del billar es algo que todo buen jugador de billar tiene que dominar a la perfección ya que te hace librar o te hace mejorar alguna calidad en tus tiros si nos estás viendo desde la página de facebook recuerda seguir la página totalmente gratis y si nos estás viendo desde youtube puedes suscribirte al canal también totalmente gratis dejar algún comentario sobre alguna opción para algún otro vídeo muchas gracias a todos por ver y nos vemos en el billar